Bien, ¿y qué es lo que estamos esperando? ¿Dónde están los documentos? Tráelos y los firmamos. Aún no está listo. Hubo algunos problemas. Se lo di a Semil. Él lo resolverá pronto. Ya me cansé de tantos problemas y retrasos. No me importa cómo lo hagas. Solo resuelve esto. El momento que esperaba llegó. Me desharé de ti para siempre. El chocolate estuvo maravilloso. Muchas gracias. Además, me alegro. La firma de este contrato será para mí y para ti. Nuestra salvación y nuestra vida va a cambiar por completo. Sí. Y se abrirá una puerta tan grande delante de nosotros que te sorprenderás. ¿No lo creerás? ¿Por qué me miras así? ¿No crees en lo que digo? Claro. Te creo todo lo que dices. Pero pienso cómo conseguiste tanto dinero. No pienses en ello. Soy... Soy... Soy de Kinapsi. Puedo... Sí. Puedo conseguir dinero cuanto y cuando desee. Una sola llamada y por lo menos cinco millones llegarán. Así de rápido. Está bien. No es fácil ser un gran hombre de negocios. ¿Verdad, Semil? Así es. Tienes razón. Ser un hombre de negocios no es nada fácil. Sí. ¿Qué quieres? He venido a felicitarte y también por el contrato firmado. Es muy temprano para felicitar. No hemos firmado aún. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ah... Es que... Levent dijo que había problemas. Pero si ya estaba listo. Quizás un problema técnico. Me dijo que te lo pediría. Ah, está bien. Levent me lo dijo. Me explicó que tengo que cambiar una cláusula. Es todo. Lo arreglaré y después se lo pasaré a Levent. Arréglalo rápido, por favor. Mira, me sudan las manos de la emoción. Anda. Está bien, está bien. Ya voy. Ya voy. Me sube. Me cuida. Me cuida. Me cuida. Me cuida. Me cuida. Gracias por ver el video.